De San Luis pasamos al estado de Sinaloa, fuerte aplauso para Sinaloa, este gran estado. Con el ballet folclórico, el Salvador Park representa los héroes históricos de la Revolución Milicana, historiadores Juan Diego, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Sor Juana, Inés de la Cruz, los niños héroes, coraz inolvidables valientes de mujeres revolucionarias como son las Adelitas, sin faltar Morelos y la corregidora José Martínez de los Ángeles. El director del ballet es Cuauhtémoc Díaz Padilla de Mazatlán, Sinaloa, de la Escuela de las Bellas Artes, Caíto Garzón Zúñiga. Un fuerte aplauso para Sinaloa. Su lema es siempre con orgullo. En Sinaloa, su música tradicional es la tambora, el ritmo que mueve a Sinaloa. Los sinaloenses llevan la tambora en todo momento de sus vidas, al nacer, al vivir y hasta cuando muere. El representante de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya les he hecho la bendición, ya la hicimos. Gracias Sor Juana. Gracias. Y aquí representando a la comunidad gay LGBT Center OC. Un fuerte aplauso para ellos que están aquí presentes. Welcome to Fiestas Patriot 2016. Los representantes aquí en Santa Ana. Felicidades y bienvenidos a Fiestas Patriot 2016. ¡Aplausos! Y ahora nos acompaña el estado de Sonora, otro estado del norte. El banner de Sonora aquí al frente con dos participantes. La señorita Sonora en su carro convertible. La representante del estado, Eugenice Quintana, aquí presente, llevando a la vanguardia del estado de Sonora. Sonora es el segundo estado más grande de la República Mexicana y es un estado montañoso que se encuentra en la vertiente exterior de la Sierra Madre Occidental. El nombre de Sonora, según la opinión de los indios viejísimos que aún viven, es que viene de un ojo de agua que está a media legua del pueblo de Huepata, donde los indios del lugar solían hacer sus casitas de cañas y hojas de maíz. A esta, ellos le llamaban Sonot en el modo derecho y en el oblicuo Sonota. Al oír los españoles el vocablo, lo cambiaron a Sonora para su mejor pronunciación. Gracias por esa recomendación de historia, de lo origen del nombre de Sonora. Tenemos un carro alegórico de Sonora, también, con una representación de... La campana. Miguel Hidalgo, dando el grito de Dolores, de Viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! El cura Miguel Hidalgo, costilla. Sonando la campana, el grito de Viva México. El Pípila, llevando la piedra ahí. Este es el grupo de actores de Santa Ana, representando diferentes iluminarias de la historia de México. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Istania, el primero! ¡Viva México! Actores de Santa Ana. Como cada año, la Escuela Toyama International Karate Doh se hace presente para celebrar la independencia de México. Y aunque muchos de estos participantes de arte marcial son ciudadanos americanos, sus padres han transmitido el amor y el respeto a su cultura. Toyama Karate Doh agradece a la ciudad de Santa Ana por su invitación, ya que da la oportunidad que nuestros jóvenes muestren y celebren con orgullo la independencia de México. Al frente del contingente, Nuestra Majestad Narali Tita Casales, cinta naranja, alumna de Toyama, y Jim Thorpe, quien se siente feliz de apoyar y promover la cultura mexicana. Nos acompañada por los niños, héroes y alumnos, instructores que la acompañan. David de León, aquí presente. En Santa Ana. Toyama Karate Doh, en el carro alegórico. Toyama cuenta con un grupo de instructores altamente capacitados, con lo cual ha sido parte del programa después de la escuela desde hace 14 años. Tenemos aquí al maestro, al sensei Rodolfo Casales, cinta negra, séptimo dan. Jerry Casales, sensei Jerry Casales, cinta negra, quinto dan. Y muchos instructores, como bien lo dijiste ahorita, miren. Ahora disfruten de la exhibición que alumnos, pre-instructores nos ofrecen, mostrando que a través de una buena disciplina constante y buenos hábitos, nos mantienen alejados de todos los motivos y destructivos que existe en nuestro medio ambiente. Dándoles la oportunidad de servir a nuestra comunidad como buenos líderes e instructores de carácter. Las miendas esas son de G-Stars Academy, que están en Santa Ana, Fiesta Patriaral 2016. Un fuerte aplauso para G-Stars Academy. La G-Stars Academy. An award-winner academy, whose goal is to provide students with the best, very best instruction of classes. They have classes at Garfield and El Salvador Community, centers, en el Sibio Santa Ana. They safely teach age-appropriate gymnastics skills with an emphasis on flexibility, balance, strength, discipline and concentration. Y nos acompaña ahora, desde el Golfo de México, del estado de Veracruz. El encargado del contingente, Domingo Martínez. Acompañado por folclor mexicano, el lucero, con su directora, Verónica Lavarrete. Un fuerte aplauso para Vera Cruz. Tienen invitados especiales de la organización de Arenalenses, apoyando al contingente veracruzano. Nos dicen que está el presidente municipal de Arenales, el licenciado Joaquín Gómez. Acompañado por la reina Mabelín Victoria Hernández, de Arenales, Veracruz. Un fuerte aplauso para Vera Cruz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y viene el estado de Zacatecas. ¿Quién estaba ahí en Zacatecas que nos dijo hace rato, aquí está su estado? Gritenle a Zacatecas. ¡Una bulla! Representando al estado de Zacatecas, Joseph Macías y Leticia de la Cruz. El vano es del estado de Zacatecas, el ocultor San Navarro y Dago Rodríguez. Señoritas con la bandera mexicana, americana y de California, aquí presentes. Un fuerte aplauso para ellos del estado de Zacatecas. ¡Aplausos! 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 un grupo de adentro en los calcones El cargo alegórico lleva la pena a Inés Rodríguez y el medio alemán acompañada por el cantante internacional Isaac García. Está la organización de comunidades sacanejadas en el estado de Oren. La Federación Zacatecana de Orencánticos y Caballos y el tamborazo Santa Cecilia. Federación Zacatecana de Orencánticos y México. Federación Zacatecana de Orencánticos y México. Un fuerte aplauso para Zacatecas. Un fuerte aplauso para Zacatecas. Y antes de que llegue el último contingente que tenemos aquí, queremos recordarle que antes de que se vayan pasen por unas muestras de un delicioso café que pueden tomar un poco más adelante. Pero antes de eso, está la representación de los 32 por México en Orange County. Un fuerte aplauso para todos ellos que vienen aquí representando a los 32 estados del país de la República Mexicana. Con diferentes actividades, con diferentes actividades, promoción, cultura, gastronomía y todo lo demás. Un fuerte aplauso para los 32 por México. Desfrutemos esta bella canción representando a los 32 por México. Un fuerte aplauso para 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 los 32 por México. Y con esto concluimos el desfile que ha sido todo un éxito. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este gran desfile de la independencia de México. Por favor, pasen por sus muestras del rico a fe orgánico de nuestro patrocinador de Gano Excel. Así es, pueden pasar anteriormente para saludar también a Miriam y a mí. Y soy César Vargas, los invitamos a que nos acompañen a ver este desfile nuevamente toda esta semana en su canal 31 de Educaciones Primeras. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!